Odio a Jeffrey, se cree tan guapo solamente porque sí lo es. ¿Por qué siempre me gustan los chicos malos? Porque eres increíblemente superficial y solo te importa el exterior. Simplemente no lo entiendo, nunca puede tocarme un chico bueno, ¿es algo que hago o algo que no hago bien? Creo que... las dos. ¿No tienes algo que terminar? ¿Como un rompecabezas o tu pubertad? Vamos, Kenny. Nos espera, rompecabezas. Ah, chicos. Chicos. Ah, chicos. ¿Por qué son tan idiotas? Bueno, si quieres mi opinión... En realidad no. Solo iba a decir que... Tal vez están tan intimidados por tu belleza y confianza que actúan como idiotas para sentirse mejor. Ven. Kenny, no debe importarte lo que digan los demás. Es fácil para ti. Todos creen que eres una reina. Cierto. El secreto de la vida es bailar como si nadie te mirara. Eso es lo que hizo que las personas se rieran de mí en primer lugar. Ok, ok, ok. Díganme qué está pasando aquí. Hablando con Hillary. Nosotros no hablamos con Hillary, hablamos de Hillary. ¡Qué gracioso, Larry! Porque nadie habla de ti. Nadie. Como sea. Oye, Kenny. Podríamos este sábado ir al parque de golf. Abrieron unas nuevas torres, así que yo creo que... Nuestras cartitas no quedaron en vano. Lo siento, no voy a poder. Vamos a ir... Vamos a ir arreglando las uñas. De verdad te agradezco que me hayas escuchado hablar sobre los chicos. No te preocupes. En realidad no me molesta hablar de chicos. Eres un chico genial, Kenny. Puedo hablar contigo de cualquier cosa. Es como... Como... Como hablar con una amiga. Creo que... Ese es un momento raro antes de... ¿Antes de qué? ¿Qué pasa? Nada. Solo es un momento raro después de... Kenny, no entiendo. ¿No te gustó? Yo te amo. Pero Larry es mi amigo y... Y yo... ¿Me amas más como a una hermana? Sí. Eso es exactamente. Gracias. Sí. Creo... Creo que puedo entenderlo. Ok. Excepto lo de Larry. ¿Por qué te gusta salir con él? Es un gran chico. Inteligente, gracioso. Y hace esas increíbles imitaciones de caricaturas. ¿Qué pasa? Nada. Solo recordé cuando él hacía la imitación de Bob Esponja. Ah, era divertido. Aún lo es. ¿Cómo es que ya no sales con él nunca más? Son hermanos, pero no pueden ser amigos también. ¿A Kenny? Si no vas a ser mi novio sensible y lindo, será mejor que te vayas a casa. ¡Oh! 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 Gracias.